Gerson Márquez, buenas noches otra vez. Pepe, pues me parece que no estamos escuchando ya a un secretario de Gobernación que trata de favorecer un clima de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas que defiende la plataforma común para tener una estrategia de Estado en términos de la seguridad pública, sino que estamos escuchando a un candidato. Creo que Adán Augusto López se expresa en todas estas giras, giras por demás innecesarias, el que esté haciendo este recorrido a los congresos locales, supuestamente para conseguir la ratificación de la reforma constitucional, pues es desde luego innecesario, pero lo que estamos oyendo es a un hombre en campaña que usa el espacio de la responsabilidad pública, el máximo puesto dentro del gabinete del presidente López Obrador para ubicarse en la, digamos, en la visibilidad pública para hacerse más visible y sobre todo lograr las reacciones que está provocando al convertirse en uno de los más vehementes críticos de las oposiciones. Y en ese sentido, pues, seguir con la pista de polarización, de hostigamiento, incluso que se escucha todas las mañanas desde Palacio Nacional. Yo creo que está haciendo crisis el hecho de que los funcionarios públicos están ya haciendo abiertamente campaña por la candidatura presidencial en Morena y están distrayendo sus responsabilidades públicas. A mí me parece grave que tengamos nosotros este vacío en la Secretaría de Gobernación porque despacha en Bucareli un precandidato a la presidencia y ya no un ministro del interior. Pues gracias, Jesús, gracias por tu comentario, porque sí, era digno de análisis y de reflexión lo que estamos viviendo en este momento cuando el papel del secretario de Gobernación, coincidimos plenamente, se quita el traje de conciliador y se pone el traje de combatiente ideológico a favor de Morena. Totalmente de acuerdo. Gracias, Jesús. Un abrazo. Igualmente, buenas noches.